Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Esposa de Mejía Verdeja gritonea a Mario Delgado al término del debate Asesinan de dos balazos a residentes del sector Chula Vista, Erigol Paz Detienen con arma de fuego y placa falsa a traficante de personas Cifra de delitos se mantiene estable en el mes de abril Instalan semáforo frente a la presidencia municipal De esto y más, a continuación, quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Seis de la mañana con tres minutos Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros Entre Zócalo Matutino Antes de continuar con toda la información ya lista para usted Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos la máxima de 35 grados Cielo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este sureste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 20 grados Que el cielo se encuentre nublado a parcialmente despejado Con ráfagas de viento que también pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora Ya en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad Ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual en los 22 grados centígrados Como podemos observar hasta estos momentos Para hoy no hay pronóstico de lluvia Para mañana se puede esperar la máxima de 30 grados La mínima en los 22 Cielo completamente nublado Con ráfagas de viento que pueden disminuir a 35 kilómetros por hora Jueves completamente nublado Sigue aumentando la temperatura Máxima de 32 La mínima en los 21 Con 40% de probabilidad de lluvia Viernes 20% de probabilidad Máxima de 35 La mínima en los 23 Para el sábado cielo parcialmente soleado Máxima de 35 La mínima en los 22 grados Con 20% también de probabilidad de lluvia Y el domingo 34 como máxima Mínima de 22 También se espera 20% de probabilidad de lluvia En Acuña y en Jiménez Cielo parcialmente soleado La máxima se mantiene en los 29 grados Y la mínima puede variar entre los 20 y los 21 grados centígrados Sin comerciales y sabinas Por su parte cielo completamente nublado Hasta el momento sin presentar la lluvia La máxima se mantiene en los 28 Y la mínima también se espera que se mantenga en los 21 grados centígrados En Estados Unidos En Estados Unidos San Antonio Cielo completamente nublado Máxima de 82 La mínima en los 64 Fahrenheit Ubalde Ubalde Cielo completamente nublado Máxima de 83 La mínima en los 63 Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs Cielo parcialmente soleado Máxima de 86 Y la mínima en los 68 Fahrenheit Hasta el momento sin preocuparnos De la actividad de lluvia Les recuerdo que esta misma información Usted la podrá consultar en nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página de internet www.superchannel12.com La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Y además el día de hoy queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre Atanasio, Siriaco y Viborada Porque hoy es el día de sus santos Esperemos que se la pasen de lo mejor El tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera La compra en los 17 pesos cerrados Ya bajó Mientras que la venta en 18 pesos con 20 centavos También se ve un bajo en su totalidad Bueno pues hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Me gustaría mucho que siguieras acompañándonos en Telezócalo Matutino 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura en los 22 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarles ya a todos ustedes En esta mañana de martes 2 de mayo del año 2022 así 2023 así iniciamos Una emisión más de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Queremos que comience su mañana Muy bien informado Para ello desde estos momentos Ya nos puede escuchar a través de la radio En la 96.7 La estación Recuerdos También nos puede seguir A través de nuestra transmisión Completamente en vivo En Facebook Que por cierto Dele like y comparta Esta información Y tenemos nuestro centro de mensajes Habilitado vía WhatsApp Que es el 878-122-2222 Vamos a iniciar Rápidamente con la información Tal y como estaba pactado El día de ayer Se realizó El segundo y último debate Organizado por el Instituto Electoral De Coahuila En este pues se caracterizaron Los ataques cruzados Entre los cuatro candidatos Este lunes 1 de mayo Se llevó a cabo El segundo debate Entre candidatos A la gubernatura de Coahuila Organizado por el Instituto Electoral De Coahuila En el Museo del Desierto De Saltillo Que es el tercero Y último Antes de la jornada electoral Dentro de poco más De un mes En el de ayer Ahora sí Los moderadores Alejandro Cacho E Ivonne Melgar Mantuvieron el orden Y la seriedad Que merece este tipo De ejercicios democráticos Y procuraron orientar Las respuestas A las propuestas De cada tema Aunque los candidatos Ocuparon otra vez Más tiempo En los ataques El primero en abrir El golpeteo Tras escuchar la campana Fue Ricardo Mejía Verdeja Del Partido del Trabajo Directo Contra Manolo Jiménez Salinas De la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Y después de ese Continuó los ataques Solo contra el priista Pues ya no increpó Ni contestó A los otros tres candidatos Ni siquiera A Armando Guadiana Su rival De la izquierda Evaristo Lenin Dejó salir la fuerza Contenida Y ahora sí Se fue con todo A Guadiana Le dijo Que se había hecho Millonario A costa de explotar Mineros A Manolo Que era un político De mentiras Y a Mejía Que traía hambre De poder Y por eso Traicionó Al presidente De la república Guadiana También se fue Contra Manolo Llamándolo una y otra vez El peña nietito De los Moreira Y repitió Cada que pudo Fuera o no Fuera la pregunta Que la respuesta A todo tema Era sacar al pri De Coahuila El resto del debate No atacó Ni a Ricardo Mejía Ni de refilón Le alcanzó A recetar Un solo rasguño Y ahora sí Manolo Jiménez Decidió contestar A la tercera ronda Dijo que en este debate Había un alto grado De hipocresía Comenzando con El candidato de Morena Que habla de honestidad Pero que le recordó Lo que en el debate pasado Que la gente De Saltillo Y Coahuila Sabe que Usted Honrado 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 No es Dicho Por él mismo Y le expetó De seguridad Usted No sabe Nada Del candidato Del PT Ricardo Mejía Dijo Es el peor Subsecretario De seguridad Que ha tenido México En su historia Pues todos los delitos Se fueron a las nubes En todo el país Mientras él Era el subsecretario Por lo que afirmó En su currículum Lleva la muerte De 150 mil mexicanos Que por su incapacidad Fueron asesinados En todo el país Y le pidió Dejar de decir mentiras A los coahuilenses Todo esto sucedió Mientras se llevaban A cabo las rondas Para contestar preguntas En torno a temas De gobernanza Y seguridad Y desarrollo social Y salud Con sus respectivas Réplicas Además de contestar Preguntas formuladas Por Ciudadanos Y otra ronda De seis preguntas Ráfagas Elaboradas Por los moderadores Al final Guadiana llamó Al voto útil A favor de Morena Y prometió Que si el PRI Se iba Por mí Por mí Por mi sombrero Que peso pluma Vendrá Siendo ese Uno de los pocos Momentos cómicos Del debate El resto de los candidatos Cerraron su participación En este tercer debate El segundo Del Instituto Electoral De Coahuila Pidiendo el voto Para cada uno De sus proyectos Dado que todavía Falta un mes De campañas políticas Cuando no volverán A verse las caras Para ningún otro ejercicio Democrático Similar Este evento Solo fue ensombrecido Por la esposa De Ricardo Mejía Marlene Cañas De Mejía Quien al concluir El debate Aún dentro del lobby Del Museo del Desierto Gritoneó contra Mario Delgado Presidente nacional De Morena Siendo secundada Por Fernando Rodríguez Llamando al líder De Morena Corrupto y vendido Por lo que Los organizadores Les pidieron Abandonar el recinto Con imágenes Con imágenes De Gerson Cardoso Para Telezócalo Jesús Castro Y fue precisamente Este hecho Al término Del segundo debate Protagonizado por La esposa De Ricardo Mejía Increpando Gritándole De todo Al dirigente Nacional De Morena Mario Delgado A pesar de los ataques Entre candidatos A la gubernatura El tercer debate Segundo organizado Por el Instituto Electoral de Coahuila Se llevó a cabo Con más seriedad Y civilidad De parte de los invitados En el lobby Del Museo del Desierto Sin embargo Quienes ensombrecieron El evento Fueron simpatizantes Del partido Del trabajo Se trató De Fernando Rodríguez Amigo de Ricardo Mejía Verdeja Y la esposa Del candidato Marlene Cañas Quienes comenzaron A gritonearle A Mario Delgado Presidente nacional De Morena Y a Diego Del Bosque Líder estatal Del partido En Coahuila Un falso Que dice mucha gente Jamás hemos traicionado El presidente A ti te consta Que no No jamás El PT Siempre ha apoyado De Manuel Eres un traidor Te burlas de la gente Posteriormente A este reventador Se le unió Marlene Cañas Quien también Se fue contra Diego Del Bosque Primero con voz burlona Pero después Comenzó también A gritonear Son una vergüenza Ustedes dos Diego No pudo defender A Coahuila Saluda a Diego Y que no pudiste Defenderlo María Delgado Una vergüenza Nacional Dado que ni Mario Delgado Ni Diego Del Bosque Cayeron en la provocación Los agresores Continuaron gritando Por lo que los organizadores Del evento Pidieron orden Luego de lo cual Los simpatizantes Petistas Salieron del recinto Coahuila Informó para Telezócalo Jesús Castro Pues vaya Moreira Y otro con hambre De poder Y que traicionó Al presidente De la república A la extrema derecha No queremos que cumplan Ya más de 94 años Aquí en este debate Hay un alto grado De hipocresía Primero que nada Por parte del candidato De Morena Que habla de honestidad Cuando la gente De Saltí De Coahuila Saben Que honrado 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 Usted no es Dicho por usted mismo Y también Con todo respeto Candidato de Morena De seguridad Usted no sabe Nada Dios no salve Que en determinado momento Guadiana Que retiró los recursos Para que tuviéramos Cero recursos Para la seguridad En los municipios O que Mejía Como subsecretario Se la pasó el año pasado En campaña En una enorme irresponsabilidad Dejando a un país Que estaba en llamas En sus Mítines En sus declaraciones En su campaña cotidiana Usted habla De la existencia De una paz narca En Coahuila Tuvo reportes Información Pruebas Durante su responsabilidad Anterior Como secretario Subsecretario De seguridad Sobre este asunto Y como desmontar Esa paz narca Con la Guardia Nacional O habría algún modelo Que ya esté funcionando En alguna entidad Si claro Le contesto Antes le reproduzco Mis preguntas Mi respuesta Primero un saludo fraterno A los trabajadores De Altos Hornos Y de la coalición De trabajadores De la educación pública En materia de gobernanza Vamos a construir Un Coahuila libertario Y vamos a digitalizar Todas las áreas Del gobierno Para que no haya corrupción En los trámites También vamos a abaratar Los servicios Que hoy cobra el gobierno Hoy Un acta de nacimiento Hay que pagarla Cada seis meses Para financiar La deuda Del Moreirato Y pagar la campaña De Manolo Jiménez Candidato La pregunta fue Sobre sus declaraciones En torno de la paz Para el candidato Del PT Que estoy a más mentiroso Es el peor Subsecretario De seguridad Que ha tenido México En su historia Todos los delitos Que comenta Se fueron a las nubes En todo el país Mientras él era Subsecretario De seguridad Y bueno En su currículum Lleva la muerte De 150 mil mexicanos Que por su incapacidad Fueron asesinados En todo el país Yo quisiera decirle Al candidato Del PRI En los consejos Ciudadanos De la Contraloría Que en lugar De ser ciudadanos Libres Independientes Sin conflicto De interés Pues tenían Socios Son socios Y los contratos Lo demuestran Por cierto Para que vean Que no tienen madre Miren ¿Se acuerdan Aquel hospital Que inauguraron Oncológico En el sexenio Anterior Estatal Del PRI Lo inauguraron Como bombo Y platillo Pero adentro No tenía nada De equipamiento A ese tamaño Ha llegado La violencia A la salud De los coahuilenses El candidato Del PRI Pedía disculpas Para las familias De Zacatecas Y otros estados Tú le tienes Que pedir disculpas A las familias De Saltillo De las colonias Del sur Del oriente Y el poniente Que les destrozaste El transporte Y se tardan Una hora y media A ir a sus trabajos Y donde ha crecido La violencia Las adicciones La violencia familiar Y la violencia De género Eso ha ocasionado Que Saltillo En tu periodo Se haya convertido En la capital mundial Del suicidio De adolescentes Al candidato Acapulqueño Del PT Coahuila Siempre lo va a recordar Por sus mentiras Hay que barrer Hay que barrer Las escaleras De arriba Para abajo Como lo dijo Andrés Manuel Para acabar Con la corrupción Y correr A estos tres Priistas Que son la causa De nuestra desgracia A los exgobernadores Y exalcaldes Corruptos Les espera la cárcel Ya tenemos Las esposas Para agarrarlos En todas las encuestas Seis De cada diez Ciudadanos Quieren que se vaya El PRI Incluyendo Las que ellos Mandan a hacer Y que pagan Es momento De llamar Al voto útil Si el PRI Se va Jóvenes Por mis Por mis Por mi sombrero Que peso Pluma Vendrá Y si Sin duda Estos fueron Los momentos Más Importantes Del segundo debate Organizado por el Instituto Electoral De Coahuila Muy pocas propuestas Se fueron Para los ataques Algunos no contestaban Ni siquiera Las preguntas Que les formulaban Pero bueno Ojalá Y este ejercicio Democrático Le haya servido A la ciudadanía Para razonar Para pensar Su voto Este próximo 4 de junio 6 de la mañana Con 19 minutos Temperatura 22 grados sentidos Hacemos ya Nuestra primera pausa Es breve Enseguida volvemos En Coahuila Vivimos seguros Y en paz Por eso En esta elección Hay dos caminos El que llevamos Hasta ahora Y en el que Seguiremos Blindando a Coahuila Con más prevención Proximidad Inteligencia Y fuerza O el camino De los que quieren Venir a transformarnos En un lugar Inseguro Y violento Como ya lo hicieron En otros estados Del país Como gobernador Voy a defender Con todo La paz y tranquilidad De nuestras familias Aquí la seguridad Marca 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 al 089 Marca al 089 Ayúdanos a encontrar Aquí la seguridad Aquí la seguridad Va para adelante Porque para atrás Ni pagar al vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la seguridad Si supiera todo La 4T llegó a Coahuila En mi gobierno No mentir No robar Y no traicionar Al pueblo Será una realidad Cerca de la gente Y de la mano De ya sabes quién Llevaremos a Coahuila A donde tenemos Que estar Recuerda El cambio verdadero Es Morena Es Morena La 4T Cuadiana Gobernador Este 4 de junio Vota por el cambio verdadero Morena La esperanza de Coahuila Échate un fume No te cuesta nada Si te cuesta Más de lo que imaginas Rostro terrible Demacrado Dientes negros Piel pegada a los huesos Nah No pasa nada No Paranoia Enfermedad Riesgo de enfermedades Sexuales severas Una vida de violencia Paro cardíaco Por sobredosis Muerte El cristal Si te cuesta Pida ayuda Llama al 911 Estado de Coahuila Estamos de regreso 6 de la mañana Con 22 minutos La temperatura es de 21 grados sentidos Continuamos con temas de política Ya en las candidaturas A la diputación local El día de ayer Magda Flores Abanderada del partido Del trabajo Dijo que legislará A favor De todos los trabajadores De Coahuila Y por supuesto De este distrito Acompañada de un grupo De miembros del PT Magda Flores Candidata de ese partido A la diputación local En el marco del día Del trabajo Se pronunció Por presentar Iniciativa de ley Que permita mejorar Las condiciones De los trabajadores Del estado Y sobre todo El distrito 02 Al pie De la hasta bandera De la macroplaza Y frente a la presidencia Municipal Inmueble que representa La autoridad municipal La bandera del partido Del trabajo Consideró que el 1 de mayo Más que un día festivo Debe ser considerado De luto Ante ello Magda Flores Aseguró que como Candidata del partido Del trabajo A la diputación local Si el voto mayoritario La favorece El 4 de junio Habrá de legislar Y gestionar A favor de los trabajadores De todos los sectores Productivos de Coahuila Y por lo tanto De la región norte En ese sentido Dijo que habrá de apoyar E impulsar La iniciativa Del poder legislativo Federal A través de la cual Se busca reducir La jornada laboral De 48 a 40 horas Para que con ello Los trabajadores Cuenten con dos días De descanso A la semana Hoy Que es día internacional Del 1 de mayo No es un día festivo Debe de ser un día Luctuoso Porque a raíz De esas manifestaciones Se generaron Muchas muertes Entonces hay que ¿Por qué se generaron Esas muertes? Por la lucha De los trabajadores Por la lucha De mejor Trabajo Para mejores sueldos Mejores prestaciones Hoy en día En México Durante la revolución Mexicana La Casa de Obrero Mundial Unificó a varias Organizaciones Obreras Y su afiliación Decidieron Conmemorar Públicamente El 1 de mayo A partir del año De 1913 Quiero decirles Que nosotros Yo como candidata Del partido Del trabajo Vamos a gestionar Y vamos a trabajar En beneficio De los trabajadores Beneficio De una reducción De jornada Que ya hasta ahorita Ya Está ya La La iniciativa Con imágenes Dirección de Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Por otro lado El candidato De UDC Partido Verde Ecologista La diputación Local Ángel Garza Denunció una Guerra sucia Al amenazar A ciudadanos Para que voten Por cierto Instituto Político Aunque no mencionó Cuáles El candidato De los partidos Verde Ecologista UDC A la diputación Local Ángel Garza Reséndez Denunció Que algunos Residentes De ciertos Sectores Le han expresado Que han sido Víctimas De coacción Electoral Al ser presionados Para que voten Por determinado Candidato Entrevistado Durante su recorrido Por la colonia Los Montes Garza Reséndez Dijo Que es lamentable Que se sigan Presentando Este tipo De conductas Entre las que Se incluye La solicitud De la credencia Del elector Y el hecho De ofrecerles Despensas E incluso Cantidades De dinero El candidato Diputado Local Hizo un llamado Al electorado Del distrito A que no se deje Engañar Ni menos Presionar Por este tipo De conductas Puesto que Con ellas No se resuelven De fondo Los problemas Y carencias De la gente Garza Reséndez Mencionó Que por su parte Continuará Su campaña Trabajando Y recorriendo Los sectores Y escuchando Los planteamientos Además de atender Las peticiones Que le hacen llegar A través Ayer Dentro del recorrido Que hicimos En las pulgas De Villas del Carmen Varias de las Locatarias De los diferentes Puestos que se ubican Ahí Nos estuvieron Platicando Que ya les empiezan A pedir la credencial Ya les empiezan A prometer Una cierta cantidad Una despensa Y bueno Ya empieza Este tipo De juego De guerra sucia Pero Pues lo que he mencionado A lo largo De la campaña Es a despertar A que Eso no es lo que va A resolver los problemas Definitivamente Los problemas Se resuelven Trabajando No No con la La compra De votos Y pues nosotros Nos vamos a poner A trabajar Definitivamente Yo voy a seguir Escuchando a la gente Todo este fin de semana Hicimos dos Tres recorridos De manera privada Y más Atender el centro De mensajes Nos ha ido muy bien La aceptación Muy contentos Y bueno Pues nada más Pedirle a la gente Que despierte Que eso no es lo que Resuelve los problemas Al contrario Los hace cada vez Más grandes Con imágenes De edición De José Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Por otro lado El candidato De Morena La diputación local Jacobo Rodríguez Dijo que Pues aprovechó La fecha Para festejar Celebrar A los trabajadores Y destacó Que el gobierno O los gobiernos De Morena Son los que Más han hecho Por las condiciones Por apoyar A los trabajadores En marco Del 1 de mayo Carlos Jacobo Rodríguez Candidato al movimiento De regeneración nacional A la diputación local Expresó su reconocimiento Y felicitación A la clase trabajadora De piedra negras Y en general De todo el estado De Coahuila Indicó que Precisamente Aprovechando Que la mayor parte De la gente No laboró Este lunes Decidió hacer un recorrido Casa por casa El secretor Villas del Carmen Acompañado de su equipo De colaboradores El candidato de Morena A la diputación local Destacó que El gobierno federal Emanado del mencionado partido Se ha caracterizado Por apoyar mucho A los trabajadores Ya que en el caso De la frontera Uno de los beneficios Fue el incremento Al salario mínimo Rodríguez González Mencionó que Si bien un diputado local Difícilmente puede legislar Para favorecer A los trabajadores De formar parte De la próxima legislatura De Coahuila Habrá de ser gestor De la clase trabajadora Felicitar a todas A todos los trabajadores De este estado Y bueno Resaltar que Este gobierno federal Encabezado por el partido Morena Ha hecho mucho Por la clase trabajadora Lo hemos visto aquí En la frontera El cómo disminuyó El ISR Y aumentó el salario mínimo Al doble Ahorita El salario mínimo Diario es de 312 pesos Esto es la verdad Histórico Incluso Arriba de la inflación Ha subido El salario mínimo Y bueno Creo que es un Gran logro De la 4T Es un proyecto Que estamos encabezando Nosotros aquí En Piedad Negra Y bueno Muy orgulloso De pertenecer En este movimiento Si dentro De propuestas Que busquen Favorecer el tema Del trabajo Bueno yo creo que El tema laboral Y propuestas Para favorecer Nosotros A la clase trabajadora Es difícil Porque vamos El congreso local Pero bueno Yo siempre lo he dicho Que podemos ser gestores Incluso siendo Diputados locales Siendo ciudadanos Incluso Únicamente Queríamos tomar Este espacio Para felicitar A toda la clase trabajadora De Piedras Negras Con imágenes De edición De José Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana Con 29 minutos 22 grados La temperatura Tiempo de pausa Es breve Enseguida volvemos Las mujeres Son la fortaleza Más grande De nuestra comunidad Por eso vamos A reconocer su labor Con apoyos Créditos Y empleo Para impulsar Su independencia económica Crearemos La policía violeta Recuperaremos Los refugios Para mujeres Víctimas de violencia Y caerá Todo el peso De la ley Sobre quienes las agredan Quiero más mujeres Empoderadas Realizadas Y felices En Coahuila Voy a ser el gobernador De las mujeres Aquí el cambio Es con ellas Y pa' adelante Porque pa' atrás Ni pa' agarrar vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Esta Semana Santa Todos a Coahuila Disfruta de los pueblos Llenos de historia Y cultura De las huellas Del pasado Que se quedaron En nuestro suelo De sabores Y tradiciones Llenas de color Disfruta De nuestra tierra Entra Haz turismo Encoahuila Punto MX Y planea tu ruta Haz turismo En Coahuila Estado de Coahuila Yo he sido dos veces Tiente municipal No del PRI Ni del PAN Ni de Morena De UDC Es un partido local De Coahuila Y si hemos podido ganar Siempre al PIN Nunca nos han ganado Es porque Le hemos cumplido a la gente La realidad de Coahuila De su pobreza No la vamos a combatir Con despensas Se combate la pobreza Trayendo empleo Que los chavos Tengan donde ir a trabajar Y ese es el anhelo Y el sueño Pero se necesita Voluntad política Se necesita que se vayan Estos cuates ¿Estamos de acuerdo? Lenin Pérez Candidato a gobernador Coalición Rescatemos Coahuila Vota UDC Partido Verde Él es Don Rito Y los apoyos que recibe Se le van en medicinas Y consultas Porque no tiene Una buena atención médica Como gobernador Impulsaré un gran programa De salud popular Para atender a nuestra gente Más vulnerable Como Don Rito Y su familia Por ejemplo Con la tarjeta De salud popular Tendrán acceso a medicamentos Consultas Y estudios gratuitos Porque la salud De nuestra gente Es prioridad En Coahuila El cambio es para adelante Porque para atrás Y para agarrar vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Seis de la mañana Con treinta y tres minutos La temperatura En veintidós grados En tiros Continuamos con la información De los Candidatos El día de ayer Guillermo Ruiz Guerra El abanderado De la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Recorrió la colonia Presidentes Cuatro Pero antes Platicó con usuarios Del transporte público El candidato Del PRI Pan PRD A la diputación local Guillermo Ruiz Guerra Afirmó que su plataforma Política Incluye acciones Para apoyar a las familias De Coahuila y Piedra Negras Para esa forma Trabajar por los grupos Vulnerables Como lo hizo Cuando fue director Del DIP Municipal El abanderado De la Alianza Por la Seguridad Asuró que en conjunto Con Manolo Jiménez Candidato a gobernador Del Estado Se logrará Que los puntos de acuerdo Que presentan Del Congreso local Se conviertan En la realidad Durante un recorrido Por el sector Presidentes Cuatro En donde estuvo acompañado El candidato Suplente Guillermo Sánchez García El abanderado De la Alianza De los partidos Revolucionario Institucional Acción Nacional Y de la Revolución Democrática Dijo que una de sus propuestas Es mejorar La infraestructura urbana En favor de las personas Con capacidades diferentes Y mayor acceso A la educación Memo Ruiz Indicó que por la mañana Hizo un recorrido Por la ruta de transporte Que llega a la Colonia San Joaquín Para escuchar La problemática De los usuarios Y buscar área de oportunidad Para tratar de mejorar El servicio Es una campaña De propuestas Dentro de nuestra Portaforma Política En uno de los ejes De los 11 ejes Bien establecidos Que tenemos Pues está el tema De ser un diputado Que apoye a las familias De Coahuila Y de Piedras Negras Y en conjunto Con Manolo Jiménez Vamos a lograr Que los puntos de acuerdo Que realicemos En el Congreso del Estado Se hagan una realidad Y uno de ellos Es Tuve la oportunidad De ser director Del DIF municipal Hace algunos años Y trabajé muy de cerca De grupos vulnerables Y el tema De las personas Con discapacidad Es un tema importantísimo Para poder defender Sus derechos Defender su integridad Y vamos a generar Leyes y puntos de acuerdo Para que Las personas Con discapacidad Tengan Mayor infraestructura Tanto en espacios públicos Como en las escuelas También aquí De Piedras Negras En primarias Secundarias Preparatorias Pero que siempre Se respeten Los derechos De las personas Con discapacidad Y también Capacitar A los maestros Al personal A través de la Secretaría De Educación Pública Para tener Más personal capacitado Y que pueda atender Pues muy de cerca A las personas Con discapacidades diferentes Aquí en Coahuila Y en Piedras Negras Así que es un punto de acuerdo Es una propuesta De nuestra plataforma política Memos Piedras Negras Y junto con Manolo Jiménez Y Memo Ruiz Vamos a lograr Que estos temas Se lleven el próximo año Ya como diputados Con la ayuda de Dios Y de cada uno de ustedes Con imágenes De edición de José Hernández Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Bueno ya en otros temas Fue instalado Este semáforo Frente a la presidencia Municipal A quienes circulan De manera frecuente Por esta arteria Decirles que ya está operando En manera preventiva Y se espera que sea Entre el 15 y el 20 De este mes Cuando entre ya 100% en funcionamiento Cuadrillas del departamento De horas públicas Terminaron este fin de semana La instalación del semáforo En el cruce De la avenida 16 Septiembre Y calle Monterrey A un lado de la presidencia El cual estará funcionando De manera intermitente Al menos durante dos semanas Alfredo Antonio Lucero Montemayor Director de la mencionada área Señaló que la indicación De mantener el semáforo Solo destellando Es para que los automonistas Que circulan Por cualquiera De las dos vialidades Se vayan acostumbrando A su presencia Y tomen en cuenta Que pronto empezará A funcionar El director de obras públicas Declaró que una vez Que empiece a operar Estará sincronizado Con el resto De los que están Sobre el 16 de septiembre Para que los automovilistas Circulen de manera continua El ingeniero Lucero Montemayor Indicó que la instalación De este dispositivo vial Obedece al importante Número de percances Automovilísticos Que se venían presentando En ese crucero Ahorita están destellando Van a estar así Por 15 días Para que los automovilistas Pues se vayan Ahora sí Ambientando Con este Semáforo Y que vayan teniendo Conocimiento de él Va a estar Sincronizado este semáforo Con los tres semáforos Que van a ser ya con este En 16 de septiembre Que va a ser Lo que es la calle San Luis Y lo que es la calle Periodistas Y este De Monterrey Van a estar sincronizados Sobre el 16 de septiembre Para Mayor flujo Pero sí Recomendarles A los automovilistas Que respeten Los señalamientos Y que respeten También los saltos De acuerdo a los afuores Que se tiene En este cruce Que es un cruce peligroso Ya que Se presentaban Accidentes muy frecuentes Gracias No fueron fatales Nomás fueron Puros daños materiales Es por cual Se tomó La determinación De que estuviera Ese semáforo Aquí en este punto Con imágenes De edición De José Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara En información De carácter policíaco Ya le fue practicada La necropsia de ley A los cuerpos Que fueron encontrados Sin vida En infaccionamiento A coros Y este Arrojó Que fue Una Muerte Por consecuencia De un infarto Después de la necropsia de ley Practicada A la oficial De policía preventiva Municipal Verónica N Y a su pareja Sentimental Rogelio N Encontrados muertos En interior del domicilio De la calle Calamento En la tarde del domingo Se confirmó Que las causas De su muerte Fueron como consecuencia De un infarto Ocasionado Por la sobredosis De droga El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinosa Guía Dio a conocer Que la carpeta Investigación Sigue abierta Lamentablemente Este fin de semana Se tomó conocimiento El fallecimiento De dos personas En un domicilio En la coros Este Las pruebas objetivas Hay técnicas Para determinar El fallecimiento Se encuentran en trámite Este Creo que uno ya Concluyó ahí Con un fallecimiento Por un infarto Meocardio Vamos a A procesar Este El entorno De lugar A través De las criminalísticas Respectivas Y así mismo Los antecedentes De los fallecidos Cerrar el siglo De investigación Y Determinar lo conducente Este infarto Podría ser derivado También de consumo De alguna droga Vamos a agotar Todas las pruebas Ahí De entorno Este Obviamente Ahí la toxicológica Sería la Prueba idónea A fin de descartar Alguna cuestión Ahí que sea Autoinfligido Y el fallecimiento Una cuestión De intoxicación Hasta el momento Está el proceso Del lugar Del hallazgo Con criminalística De campo Y no Hemos encontrado Datos Así relevantes Todavía De que terminen Evidencia Alguna de violencia ¿Están siendo reclamados Ya los cuerpos Se encuentran Los familiares Aquí presentes Al parecer A solicitar La abusión De los cuerpos Para Superchannel 12 Armando Valdés Y la mañana De este lunes De manera sorpresiva La totalidad De los elementos De la policía Preventiva Municipal Fueron sometidos A pruebas Antidoping Por trabajadores De un laboratorio Independiente De esta localidad De acuerdo A fuentes Extraoficiales Al interior De la corporación Fue durante el cambio De turno Donde la totalidad De los elementos Tanto de seguridad Pública Como de tránsito Y vialidad Fueron sujetos A estas pruebas De acuerdo A las fuentes Consultadas Luego de las tomas De muestras Se realizaron Las más de 80 Pruebas en laboratorio Y no se reportó Ningún positivo Exámenes extraordinarios Y que no estaban Programados Por la autoridad Municipal En dicho examen También se incluyó Al personal administrativo De la corporación Esto luego De los hechos Ocurridos La víspera En un domicilio De la calle Calamento Del fraccionamiento A coros Donde una Ex oficial De la policía Murió de una Sobredosis De metanfetaminas Verónica N Ex elemento De la corporación Y quien había sido De baja Apenas El 21 De abril Pasado Por exceso De faltas Fue localizada Sin vida En compañía De su pareja Rogelio N Tras una Sobredosis De dicho Narcótico Más noticias Fue detenido Un sujeto Que secuestró A migrantes Aquí en la localidad Juan Carlos N Detenido El fin de semana Por secuestrar A cuatro migrantes De Honduras A las orillas Del río Bravo A la altura De la colonia Morelos Quedó en prisión Preventiva En un plazo De cierre Investigación Por tres meses El coordinador De ministerios Públicos Santiago José Espinoza Guía Informa Sobre los hechos Bueno Una privación De la libertad Como le daban Secuestro Acontecían Muchos Pasados Queda vinculada Una persona Son tres meses Investigación Complementaria ¿Verdad? Y pues bueno Enfrentaré el proceso A través de La medida cautelar De prisión preventiva Las víctimas Eran migrantes Al parecer Se encontraban ahí Con esa Identidad Entonces Estamos ahí Levantando Las entrevistas Respectivas Y obviamente Prepararemos Las pruebas Anticipadas Que puedan resultar ¿Era un delito Catalogado como grave? ¿Es un delito? Es un delito Pues considerado Con medida cautelar Que admite La prisión preventiva Y como te digo Pues Este A fin de rebostecer Y sustentar Esas declaraciones Entrevistas Vamos a preparar Lo que serían Las pruebas Anticipadas ¿Qué penalidad Podría alcanzar Este delito? Pues de acuerdo A las modalidades Hay de 25, 35, 40 años Al respecto Se puede alcanzar Este delito Para Superchannel 12 Armando Valdés Y de acuerdo Al propio Ministerio Público Se han mantenido Las cifras De delitos En piedras negras El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Seguía Informó Que al concluir El mes de abril Se mantienen Los delitos En la región Norte 1 De las cuales Se siguen Recibiendo Denuncias La unidad De atención temprana Ha tenido bien Trabajar ayer Nuevamente En cuanto a La recepción De denuncias Lo que más figura Son las denuncias Por robos Son 21 robos Este En el mes 4 a casa Habitación 4 a negocio 1 a persona Y 12 Otros robos Serían ¿Qué otros delitos O que son De los primeros Bueno Este Es el delito Que más se denuncia ¿Verdad? Otros serían Las amenazas Y una que otra Violencia familiar Ahí entre Este Familiares ¿A comparación De meses anteriores Se ha mantenido O va a la baja? Se mantiene O sea Un poquito A la baja ¿Verdad? Obviamente Este En el rubro delito De alto impacto Como dijimos En los robos Y esperamos Llegar así Este A lo que es La conclusión Del año ¿Verdad? Para bajar Para llegar Con resultados Óptimos Para Superchannel 12 Armando Valdís Y bueno Escuche usted Esta historia Una mujer Descalabró A su esposo Tras pegarle Con un leño Pero además Le arrojó Un bloque A una camioneta De su propiedad Ocasionándole daños Todo ello ocurrió Allá En el fraccionamiento Villarreal Un hombre Acabó Descalabrado Y con uno De los vidrios De su camioneta Roto Por un bloque Que le lanzó A esta mujer Lo descalabra Su esposa Con un leño En la Villarreal Además La iracunda Mujer Arrojó Un bloque Sobre uno De los vidrios De la camioneta De su esposo En Piedras Negras Coahuila La tarde Del primero De mayo Un hombre Acabó Descalabrado Y uno De los vidrios De su camioneta Roto Por un bloque Cuando se peleó Con su esposa Los hechos Ocurrieron En la colonia Villarreal Durante la tarde De este lunes Sucedió Alrededor De las 8 De la noche Sobre la calle Juan Alfonso Del Portugal Cuando una pareja Comenzó a riñir En un principio Vecinos pensaban Que se trataba De una riña Entre pandillas Del sector Pero tras escuchar A lo lejos El llanto De una dama Se percataron Que fue una pelea Entre parejas Vecinas declararon Que la mujer Se encontraba Fuera de la vivienda Gritándole a su pareja Que saliera De su casa Y como la pareja No le hacía caso La famina Arrojó Un bloque Sobre uno De los vidrios De la camioneta De su pareja Cuando el hombre Salió de su casa La mujer Lo golpeó Con un leño Apriéndole la cabeza Para despuésmente Huir del lugar Al lugar Arribaron Elementos De seguridad Pública Municipal Así como Elementos De los paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Para darle Atención médica Especializada Al pobre hombre Con información De Modesto Méndez Super Channel 12 6 de la mañana Con 46 minutos Temperatura en 21 grados Sentidos Hacemos ya nuestra última pausa Regresamos con la parte final De Telezócalo Matutino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Esta Semana Santa Todos a Coahuila Visita nuestros increíbles pueblos mágicos Vive la aventura en Arteaga Los paisajes de Piesca La historia de Candela La biodiversidad de Cuatrociénegas Conoce el legado de Guerrero Los restos paleontológicos de Musquis Y los sabores de Parras de la Fuente Haz turismo en Coahuila Estado de Coahuila Nuoderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suter En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia República Armonía Poner límites Poner límites Para ser realmente libres Los límites en nuestras vidas son necesarios Pero tienen muy mala publicidad Sufrimos mucho por los límites Primero Porque éramos niños Y el niño Vive del placer Segundo Porque no teníamos edad Para comprender La necesidad de esto Cosas buenas Sin límites Nos destruyen Hay que descubrir su bondad Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración de distintos especialistas Arranca tu día con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede en Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Superchannel 12 El canal de las noticias 6 de la mañana con 49 minutos Temperatura en 22 grados centígrados Vamos con información del lado americano Y es que matan de dos balazos A un joven de 18 años En Chulavista Ya las autoridades buscan al responsable Un joven de apenas 18 años de edad Murió a consecuencia de las heridas de bala Que sufrió a manos de otro individuo Al que las autoridades están tras su búsqueda Es un hecho ocurrido La madrugada de este lunes En un área del sector Chulavista Dijo el jefe de los diputados Roberto de León La víctima fue identificada Como Ángel García Quien presenta un impacto en el abdomen Y otro en la cabeza El ingreso del hombre Al hospital regional Ford Uncan Fue reportado por personal médico Alrededor de la una de la madrugada A donde acudieron oficiales Para documentarlo Testigos que fueron abordados Por los agentes Dijeron que García Había tenido un altercado Con una persona A quienes dicen conocer El que al momento de dispararle Se dio a la fuga Debido a las graves lesiones Los médicos decidieron Transportar al hombre A San Antonio, Texas Pero falleció en su traslado Alrededor de las 4.50 horas La división de detectives Del sheriff Han avanzado en las investigaciones Y en su momento Ofrecerán más información Con respecto al responsable Para Super Channel 12 L a Saribarra Una jovencita De tan solo 16 años de edad Fue detenida Con, escuche usted 16 indocumentados Que transportaban un vehículo Una adolescente De 16 años de edad Fue detenida Por agente Del departamento Del sheriff Cuando la sorprendieron Transportando a dos Indocumentados Este caso Se registró Alrededor de las 2.30 De la madrugada Del domingo En la carretera del Indio A la altura De la calle Flores El jefe De diputado Roberto de León Dio a conocer Que uno de los patrulleros Detectó un auto For Fusion 2013 Viajando en exceso De velocidad Luego de darle alcance E identificar a quien Manejaba como una menor De edad Pudo saber que dos Personas que le acompañaban Resultaron ser hondureños Y estaban ilegalmente En Estados Unidos La juvenil fue Momentáneamente detenida Pero luego liberada A su madre Aún así El caso fue entregado Al departamento De aprobación juvenil Donde se le dará El seguimiento debido Para Superchannel 12 L.A. Saribarra En más del tema De tráfico de personas Un pollero Estaba armado Y portaba Una placa falsa De la policía Un hombre que intentaba Traficar con ocho Indocumentados Fue detenido Por elemento del sheriff Porque además Le hallaron un arma De fuego Cargadores Una bomba de humo Y portaba una placa De policía falsa Esta persona Provino desde un área De Nueva York Para implicarse En el delito De contrabando De personas Dijo el jefe De diputado Roberto de León Es una persona Masculina Que tenía Armas Con él Y Una Glock 9 milímetros Con un Cargador Tipo cilindro Que cargan Hasta 40 30 balas En ese En ese cargador De De la pistola Tenía Varias Este Cargadores Con él Y Una bacha De policía Que era De mentiras Este Y una Como una bomba De humo Este Que busque Que cargaba Con él Esta persona También fue Arrastada Por este Traficante De humanos Para su Pecha En el 12 L A zaribarra La mejor Gasolina Al mejor Precio Está en un Solo Lugar Encuéntrale En Pemex Pemex Tu estación De confianza Seis de la mañana Con 53 Minutos Gracias por seguir con nosotros Entre la Zócalo Matutino Estamos a punto de despedirnos Pero antes veamos la información Del pronóstico del tiempo El día de hoy se puede esperar El cielo completamente soleado Y despejado A la máxima Los 35 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 15 kilómetros Por hora Del este Sureste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 20 grados El cielo Denublado Despejado Y ráfagas de viento Que pueden ir A 50 kilómetros Por hora Del este Sureste Ya en estos momentos Nos encontramos En el 94% De humedad Ráfagas de viento Que van a 17 kilómetros Por hora Del este Y la temperatura actual En los 21 grados Centígrados Hasta estos momentos No hay actividad de lluvia Así que si usted tiene Alguna actividad Al aire libre La podrá realizar Estar con completa confianza Así que la información Conmigo Mi nombre es Janet Magadán Y gracias por haberme Acompañado Y yo le invito A que se quede con nosotros Porque seguiremos En transmisión La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Ya faltan Ya faltan solo 5 minutos Para las 7 de la mañana Nosotros hemos llegado Al final de este espacio Informativo Le agradecemos El favor De su atención Y le invitamos A que se quede Con Red 12 Los hechos a detalle A continuación Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Janet Magadán Ángel Robles Estrada Y todos quienes Detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute su martes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Cualidad Música 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 Gracias por ver el video.